Bueno pues sin duda una de las secuelas que más espera es Banjo-Tui, donde bueno vamos a ver personajes que ya lo hemos visto como Banjo, como Kazooie y lo que se rumora aquí dentro de este gran evento es que Bumbo va a tener un papel importante esta vez en este videojuego, así que ya sabes, espéralo Esta que inició esto de las búsquedas interminables está de regreso en Banjo-Tui, con docenas de personajes nuevos, acertijos que resolver, minijuegos y un titipuchal de cosas por encontrar, en fin Como en todas sus secuelas desde la época de Battletoads, Rare no se conformó con poco, y con Banjo-Tui está creando un nuevo estándar de calidad para la categoría de plataformas en 3D Según nos enteramos por ahí que dijo Peter Main, vicepresidente de Nintendo Ahora Banjo y Kazooie podrán actuar por separado o juntos según se requiera, y como un personaje adicional controlarás a Mumboyumi Dividido en 8 inmensos niveles, en la isla Oaxx, nuestros dos héroes tendrán que utilizar al máximo sus más de 40 habilidades para enfrentarse a 10 jefes Y al final se verán cara a cara nuevamente con Gruntilda Todo esto a partir del 28 de agosto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!